Hola que tal amigos daniel m41 con ustedes bienvenidos a una nueva misión acá en driver 3 vamos a adelantar esto un poco acá tengo que llegar hasta un punto entonces bueno mientras voy recorriendo todo esto bla 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 entonces nada lo adelanto para que no se haga tan largo el vídeo no se haga tan tedioso fastidioso y todo lo que termine moscoo bueno este acá ya llegamos y vamos a ver una escena donde lamentablemente vamos a tener una terrible perdida sí la verdad que sí pero bueno son cosas de la historia así que vamos a ver la escena de dónde ha sacado esto no sabías que el arma estaba descargada verdad crees que este es el lugar de la entrega no es la ciudad donde se produce el trato nadie más usa este lugar nadie te acuerdas de mí yo sí me acuerdo de ti tú eres un poli y yo soy el que dijo que te encontraría hay un rastreador en el cargador no Y bien amigos Acá tenemos que ser rápidos Muy rápidos Porque tenemos que colocar esta caja Ok, los enemigos están ahí abriendo un agujero En la persiana Santa María o como se llame eso Entonces nada, hay que colocar esa caja de esa forma Para que el salto Pues, o sea, para que la caja me ayude a llegar hasta la otra parte Porque si salto así sin la caja Entonces digamos que el salto que hace Tandem no es lo suficientemente largo para llegar hasta allá Entonces por medio de esa cajita me ayudo Como vieron hace un momentito Entonces, bueno Por acá hay botiquines de ayuda Hay dos, pero todavía no los voy a usar Pero aquí hay un mariquito que este huevón Que no se quería morir, no se quería morir Entonces nada, aquí está el primero El botiquín Allá afuera ya me están esperando otros tipos que llegaron Mira, acabaron de llegar La verdad que esta misión es difícil Debo admitirlo, es difícil Pero con práctica todo se puede Queda este solo Y listo Ahora sí, agarrar el otro botiquín Para alargarme de aquí La verdad que sí, es difícil La verdad que sí Y fíjense que en la parte de afuera Hay enemigos buscándome Por aquí se me apagó la palanca O sea, el analógico se me apagó Entonces choqué ahí estúpidamente Y no 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 pude curvear para ninguna parte Entonces nada Por aquí yo sigo Espero un momento para que Se vaya ese enemigo que está allí Y ahí sí le meto la pata Al acelerador La pata Bueno, entonces al llegar a esa parte Hacia el objetivo Eso es como una especie de laberinto ahí Entonces nada Yo me sé mi camino Ustedes pueden buscar el que ustedes quieran Aunque yo creo que solamente como dos caminos O no sé Pero bueno Si usted puede aplicar la técnica La técnica no O sea, agarrar el camino que yo tomo acá Para poder completar la misión Para poder llegar hasta el centro De ese lugar que ustedes ven allí Fíjense que aparece así como Como un laberinto O algo así Pero en forma En forma así Circular 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 Ok Entonces por acá Yo pensaba que El carro pasaba por aquí Y no Es en la parte A la izquierda Por aquí Por allí pasa Por allí pasa Por allí pasa Y ahí está Entonces el camino por acá Me lo bloquean Fíjense Hay partes que están bloqueadas Entonces yo tengo que Buscar la manera De poder llegar hasta el centro La primera vez que jugué esta misión Si estaba como que Como que perdido Porque O sea No sabía nada Yo me metía por los mismos caminos Y se repetían las cosas Entonces estaba así como que Vuelto loco Después fue que Estaba averiguando Me pasaba por aquí Y por allá Hasta que por fin Descubrí el camino Que por cierto Ya estoy llegando Hay que subir por aquí Caer se aplomó Con unos tipos Y ya Entonces por acá También aplico Una técnica Para no Irme por allá Para no seguir Derechito hasta allá Que consiste en Volar dos carros Que están bloqueando La La entrada Los dos carros Están por aquí Ya en un momento Los van a ver Esos dos carros Que están allí Entonces yo Me pongo a caerles A tiros No vayan a pensar Que estoy loco O sea Yo lo estoy haciendo Con un objetivo Con un propósito Y es que Exploten Porque fíjense Que están hasta echando Humo y todo Ellos estaban así Yo no los Dañé No sé cómo están Casi ya que se explotan Yo ayudo un poquito Con algo de 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 disparos Y ustedes van a ver Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya van a explotar Y liberar Y liberar La entrada Ok Perfecto Ah mira Todavía quedan enemigos Por allí Hay que tener cuidado Con eso Hay que tener Mucho cuidado Ahí están Ahí están Dos Uno eliminado Y el otro Sí Ya está Ya está todo Listo Bueno amigos Entonces nada Aquí dice Llega hasta Bau 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 Van Vamos a dejar este video Hasta acá Se espían Y el M4 Uno Sí Ya Nos vemos En la próxima misión De Driver 3 Los dejo con una escena ¿Quieres que ayude a Lomath? No El poli no tiene donde ir ¿Has estado alguna vez en Turquía? Ah veamos Tú sí ¿Verdad? ¿No serías tú el que le hizo un agujero en la cabeza a Naz? Un malentendido cenando ¿Sabías que es un insulto no comer ojos de oveja? ¿Los has probado alguna vez? No ¿A qué saben? No lo sé No me lo comí ¿Te gustó el video? Recuerda darle un like Suscribirte si eres nuevo en el canal Y seguirme en las redes sociales Facebook y Twitter Daniel M4A1 Gameplays y algo más